hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon go y si ahora toca hablar del pvp gente toca hablar del pvp hay muchísimos muchísimos cambios y que este vídeo capaz sea un poquitito más largo de lo normal así que vamos al tiro vamos al tiro con esto directamente liga de combates go un mundo maravilloso entrenadores la liga de combates go un mundo maravilloso está a punto de llegar que llega este primero de marzo atención recuerden tirar trozo estrella antes de reclamar las recompensas de gbl de la season anterior si ustedes llegaron a no sé a es a veterano o experto a leyenda tienen trozo estrella antes de entrar en pvp para que esos polvos estelares se multipliquen por supuesto el 50% y así poder ganar muchísimos polvos más dicho esto vamos a continuar con el vídeo liga de combates go un mundo maravilloso el viernes 1 de marzo hasta a las 22 set que esto es creo que a las 6 de la tarde creo que es en en argentina si no estoy mal o a las 5 nunca me acuerdo si es a las 5 o a las 6 pero bueno por las dudas entran a las 6 y ahí antes de entrar a gbl tienen el trocito estrella los premios de fin de temporada estarán disponibles en la pantalla de combate se restablecerá el rango y los requisitos para subir el rango seguirán siendo los mismos que la temporada anterior o sea no hay cambios sigue siendo hasta rango leyenda ranking 24 bastante bien nada que agregar por ahí calendario del mundo maravilla sobre la verdad esto ya sabemos cómo funciona son las ligas que va a haber semana a semana empezamos del primero al 8 de marzo liga super y la copa eléctrica edición liga superval que acá es donde quizás vean algún pikachu alguien rancio que llega a pikachu con placaje eléctrico este alguien lo va a llevar a alguien lo va a llevar sépanlo después 8 de marzo el 15 de marzo liga ultra con la copa primavera liga edición liga superval del 15 al 22 de marzo liga máster que no sé por qué tiene un un signito acá que supongo que será porque es el cuádruple de polvos estelares por victoria no se incluye los premios de finales de la serie y la copa primavera edición liga superval que bueno acá estas semanitas para aprovechar para hacer polvos por más que no ganen peleas háganlo aunque ganen una y pegan las demás ya es bastante polvo por hacer simplemente peleas el 22 de marzo al 29 de marzo tenemos la liga super liga ultra y máster las tres a la vez con el 4 pero el polvo estelar también está esta semana también es bastante importante jugarla por el 4 pelo polvo estelar del 29 al 5 de abril tenemos la liga super y la ultra premier que ahí no entran legendarios del 5 de abril al 12 de abril liga ultra abierta con la liga copa jungla la liga superval que estaba interesante esta creo que era liga super no era la copa chica creo que esta es nueva me parece esta creo que es totalmente nueva del 12 de abril al 19 de abril tenemos la liga máster y tenemos la copa jungla edición superval también y tenemos otra vez el final el cuádruple de polvo estelar del 19 al 26 de abril liga super ultra y máster con cuádruple de polvo estelar tenemos dos semanas seguidas con cuádruple de polvo bastante bastante bien del 26 de abril al 3 de mayo liga super y liga máster premier sin legendarios del 3 de mayo al 10 de mayo liga ultra abierta y liga superval remix que también acá hay unos cuantos van es que vamos a hablar un poquito más adelante del 10 de mayo al 17 de mayo liga máster el liga superval remix también el cuádruple de polvo estelar bastante con 4 pero el polvo estelar me gusta eso del 17 de mayo al 24 de mayo copa captura edición chica que está a mí la verdad que no me gusta para nada y la copa captura edición liga superval tampoco me gusta pero porque no tenía nada sinceramente para armar así que acá toca aprovechar a capturar todo en esta season porque van a entrar todos los pokémons solamente de la que salga en la season esta que nueva no básicamente no entra un pokémon de seasons anteriores así que aprovechen a agarrarse algunos pokémon buenos para pvp y aprovechenlo para esta última ante última copa de la season y el 24 al 31 de mayo ya finalizando la season liga super máster y ultra como siempre con el 4 pelé polvo estelar como está ahora actualmente en la season esta que está actualmente y ya está no hay mucho más que hablar acá ya está eso es el calendario básicamente después tenemos eventos en la liga de combates go un mundo maravilloso fin de semana combates go un mundo de ellos ahora desde el 4 de mayo a las 12 de la noche hasta el domingo 5 de mayo hasta las 23 59 horario local vamos a tener el fin de semana combates go que bueno ya sabemos los para que no sepa lo que es el combate el fin de semana como tejo para ver cuádruple de polvos estelares en los premios de pro victoria no se incluyen la el número máximo decir que se pueden jugar al día aumentarán de 5 a 20 o sea 100 peleas extra y habrá una investigación temporal gratuita con la temática de combates entre los premios incluyen un objeto para el avatar zapatos estilo jala como pasa en todas eso básicamente que está bastante bien que lo agreguen y tengamos nuestro fin de semana de combates go en donde podemos farmear muchísimos polvos estelares y tener algunas cositas ropitas para el avatar que a mucha gente le gusta eso también y después tenemos también el bonus de campeonato internacional de pokemon go de europa desde el miércoles 3 de abril 2024 a las 12 de la noche hasta el domingo 7 de abril 2024 hasta las 23 59 vamos a tener el bonus de el máximo serie que se puede jugar el día aumentará de 10 hasta un total de 50 combates en un solo día así que son banda banda de peleas en un día también tenemos acá el fin de semana 100 peleas o sea 100 de sábado 100 en el domingo y después tenemos el 3 de abril hasta el domingo 7 tenemos 50 50 50 hasta el 7 sin muchas muchas peleas gente mucha mucho gbl va a ser un mes bastante intenso en yo voy a tratar de traer el contenido sobre eso después en los premios liga de combates go lo de siempre premio pro libra de inogumi llamó y pikachu libre en leyenda esto es más más menos me no es la gran cosa en cuantos estándar son estos amar a macho va mariel a grigar en grubin esco es cobert a frilly jack arvin amaro guadalola le quitó un phantom manel y bulevi wulu falinx y el jefe de incursión activo en las incursiones de cinco estrellas o sea si está hitran les va a aparecer hitran con una probabilidad les pueda aparecer cualquiera de estos gentes y después de hume de ino y llamó en estos rangos y si tienen suerte pueden salirle ya después pase de investigación temporal de la liga de combates go al comienzo de la liga de combates go un mundo maravilloso los entrenadores más competitivos tendrán disponible en la tienda del juego de forma gratuita gratuita un pase para acceder a la investigación temporal dedicada a los combates en la investigación temporal registrar todas las victorias bla 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 y hay que hacer las 500 victorias gente como pasa en toda la season que ya se activó hace ya unas 4 o 5 season más o menos el ticket este que es totalmente gratis ustedes al ganar peleas de gbl se les va sumando una pelea ganada al ticket este y son 100 por etapas son cinco etapas o sea 500 peleas básicamente que en donde nos dan muchísimo polvo estelar ahí y nos dan mt elite así que pueden aprovecharlo tranquilamente después artículos para el avatar y otros premios entrenadores que podrán ganar los siguientes objetos para el avatar todos ellos inspirados en jala hakuna de la isla mele mele de los videojuegos pokemon sol y pokemon luna el rango guay recibirán los zapatos de estilo jala veterano los pantalones en experto la camisa y en leyenda la pose que la verdad a mí regular no les voy a mentir no me agrada para nada no me gusta nunca fui muy fan de las poses sinceramente y tengo la que está y ya no soy un fan de esas cosas yo pero bueno después tenemos las copas en donde esta temporada disfrutaremos de las siguientes copas copa eléctrica edición liga superval los pokemon de grande al menos 1500 de pc para poder participar bueno estas son las que dije anteriormente en esta copa vamos a tener bañados tunfis de uno va a a chariaboo que está rotisimo y el bigaboo que también está rotisimo va a estar rotisimo esta copa están bañados en la copa primavera a manda y a toxapet están bañados en la última premier solamente legendarios en la copa jungla edición superval están bañados ligar y esto un fin de galar master premier solamente podemos normales nada de ultra lentes singulares o legendarios en la liga superval remix tenemos bañados a sandas de alola will it off liquid on landon a su margen which has made champ vigorot es cara mori un bronn alta área en rey estil de forma de defensa bastión esto un fin de galar el club say es que le dirje charge a book trevenant y talonflame y después en la copa captura dice que los pocos deben tener menos 500 de pc sólo los pocos capturados durante la temporada un mundo maravilloso pueden acceder esto ya lo dije lo comenté antes ahí tienen la fecha también todos los que van a entrar en la season pueden participar lo mismo con la copa captura edición superval no hay mucho que aclarar y acá empieza lo lindo gente nuevos ataques eco metálico ataque rápido ojo ojo que es un ataque rápido no es un ataque cargado en combates de entrenador de 3 de daño hace 3 de daño y en gimnasios incursiones hace 6 de daño los siguientes pokemon podrán aprender el eco metálico magnamite tengo un magnamite ahí 1500 para la liga super subidito al 1500 por supuesto para hacer desastres en las copitas liga super lo voy a usar mucho magneton warmada en el basura bronson magneton clink clang y clink clang también acá podría ser que pueda llegar a ser algo clink clang en la liga super acá es cuando tienen esos clink clang que no son la gran cosa pero tienen uno bueno para pvp bueno este podría quizás llegar a ser el momento para que pueda hacer su debut y que cale un poquito en los rangos quizás no quizás si no lo sé habrá que probar pero bueno le da una muy buena opción también a warmada en lo mismo porque solamente generalmente se lleva con confusión o picadura y al darle el eco metálico siendo también acero le va a dar esta y va a ser bastante bueno los warm up me parece ya de por sí es un tanque y vamos a ver cómo cómo es que te sigue con este ataque no vamos a ver cómo se desarrolla digamos no bronzo también sola es lo mismo puede aprender creo que placaje y cosa y confusión así que lo mismo para éste podría venir bastante bien también bronzo en manson no se ve tanto en liga super pero para la liga ultra y liga máster podría venir bastante bastante bien seguimos con el siguiente ataque rápido que es una psico onda otro ataque rápido en combate entrado tres de daño y en gimnasios hace cuatro de daño y los siguientes pokémon podrán aparecer así con la mister mind que éste podría llegar a ser bastante interesante me drabus lunaton sol rock mismagius in key y malamar lunaton y sol rock ya de por sí para la copa psíquica creo que era están bastante bien porque al ser roca y psíquico a la vez resiste y con la roca las hace el counter a victim y tal pero quizás con este nuevo ataque podrías mejorar un poco no lo sé veremos cuando salga mismagius la misma historia me drabus la misma historia in key y malamar un poco lo mismo historia aunque tiene psico corte no sé qué tan mejor sea este ataque que psico corte sinceramente pero bueno ya veremos más adelante si seguimos bajando también podemos ver que también van a poner ataque arena gente que va a ser dos de daño en pvp y cuatro de año en incursión y lo van a aprender sandro sandlash digle de alola de ductro de alola zigzag un lilún trapping vibraba flygon cantaña cartoon star list arabia estará actor hipopotas y poda un lilipo hardier stone land furfrú sandigas y palos ante palos ancha es bueno de por sí es bastante balanceado no es la gran cosa pero está bastante bien le podría favorecer bastante quizás sandri sandlash podrían llegar a ser algo de iglesias de alola y de ductro de alola puede ser su momento gente no lo sé zigzag un ilino podría llegar a ese momento no lo sabemos trapping vibraba y flygon que además de tener esta podría venirle bien a flygon sinceramente técnica turn acá no lo sé porque también es un buen pokémon pero también le faltaba un buen básico así que podría llegar a hacer algo no lo sabemos hasta que no salgan los datos estará sorprendente aunque es bastante flanca pasos lo ayuda a llegar más rápido a los a los cargados no lo sabemos todavía pero bueno ya veremos hipopota lo mismo y lo demás lo mismo no hay mucho más que aclarar acá cambios en ataques tenemos hueso sombrío gente que este es un ataque que tiene maru guagdalola maru guagdalola le subieron básicamente acaban de bufiar a maru guagdalola que es un pokémon que a mí que me encanta maru guagdalola es legacy por cierto pero lo subieron de 75 a 80 al año así que podría llegar a escalar algunos puestitos después demolición los combates entrenadores costa energía aumentado no sabemos cuánto es de costa de energía todavía aumentado pero va a garantizar la reducción de defensa en un tramo dice pero supongo que es un punto le vas a bajar uno de defensa a rival demolición acá entra raichu entra vigorot entra quién más bueno no me acuerdo quién más aprende creo que también machoc aprende demolición pero bueno básicamente que va a estar bastante más roto demolición aparentemente no sabemos cuánto más de energía le van a aumentar pero bueno veremos después tajo cruzado le van a bajar subir el ataque de 50 a 55 también es un muy buen ataque lo tiene por ejemplo machamp agua cola lo sube en el ataque de 50 a 55 pal que a origen le subieron el ataque no bufiar una pal que origen ya de por si está rotísimo lo acaban de romper un poquito más hidropulso combate entrenador de 70 a 80 y combate entrenador costa energía reducido el hidropulso hidropulso lo puede aprender no sé por ejemplo wiskash lo puede aprender lo puede aprender cloister por ejemplo también entre otros porque después tenemos actualizaciones sobre la disponibilidad de los ataques vemos que acá que gudra ahora va a poder aprender agua cola lo que puede hacer que esto en algún momento del año yo supongo que va a llegar el comunidad de gudra en donde le van a dar su ataque lega y bla bla y con agua cola va a estar impresionante así que muy bueno ponerle agua cola aguda que no se ve casi nada en liga super ultra master y agua cola le va a venir bastante bien en poner lo mismo va a poder aprender al hacer lo que fue bufiada en la temporada cuando estamos actualmente en la anterior a esta digamos o sea en esta si son viajes de temporada le dieron gustearon a la de acero lo cual a skarmory subió en el top bastante con el polio quizás puede llegar a ser lo mismo pero no sabemos hasta que lo probemos después bueno fuera con garrón brilla esto va a estar tremendo actualmente freguer tiene cascada y tiene colmillo hielo no tiene creo que otro ataque básico interesante para usar y garrón brilla lo rompieron creo que lo rompieron al fray de galli va a tener el ataque rápido psicocorte le va a venir bastante bien porque generalmente se usa con confusión ahora cuando va a aprender el ataque hidropulso que fue gusteado el tro y el shock el crocodile el craba oler el grabó minable el jacamo eje como van a aprender el ataque demolición que también fue fue gusteado el diglet ducteo grave leer golem van a aprender disparo lodo que son muy buenos pokémon el uso de un ducteo ahí guardadito para pvp que no tiene ningún no era bueno hasta que salió esto supongo que va a ser mejor veremos cuando se habilite estar me vamos va a aprender psicorrayo kirlia va a aprender beso de anaje lilip va a aprender recurrente y gastro don va a aprender terremoto que por cierto creo no estoy seguro que estos ataques estos estos estar me hasta gastron creo que son legacy hasta ahora ahora lo van a agregar totalmente para todos y después creo que nada más hay que aclarar por acá la verdad que unos buenos cambios para pp interesantes por cierto vamos a ver cómo se desenvuelve el meta les voy a dejar acá al costadito la meta actual que está como para comparar después más adelante y nada gente muchas gracias a todos por ver el vídeo recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y nos vemos en un próximo vídeo recuerden suscribirse también al canal y hasta la próxima bye